Música Bueno, importante, porque Linaria ya está saliendo un poco de la mala racha en la que estaba, cuéntanos a qué se debe Pese a que fue un equipo que tenía muchos lesionados Sí, nos costó mucho empezar la reina del triunfo, menos mal acá en casa hemos aprovechado la localidad Y los triunfos se vienen de a poco, trabajando duro y el cuerpo técnico está trabajando bien Así que trabajar por humildad y sacrificio no más, que los triunfos van a venir solos ¿La hinchada apoya, está siempre en el tabela? La hinchada es impresionante como lo apoya en las buenas y las malas Y es un equipo que se merece lo mejor, por la hinchada que tiene y por la gente que siempre está apoyando al equipo Importante también, uno de nuestros hinchas tuvo una lesión, por así decirlo, tuvo un accidente Y salieron ustedes con un lienzo que decía, fuerza Rulli, les manda muchos saludos, les da muchas gracias además Rulli Sí, lo enteramos que tuvo un accidente y como fue, o es, sin ser el artil rojo, así que tenemos que agradecerle y mandarle un saludo a él Y que se mejore pronto, si Dios quiere, y que ya pronto lo tengamos alentando al equipo Muchas gracias El partido estaba bastante trabado en casi todo el partido Y luego de tu gol, ¿se abrió esa claridad que le faltaba al equipo? Sí, estaba apretado para los dos equipos, los dos estaban buscando el triunfo Y gracias a Dios, el equipo se subió a posponerse a eso y gracias a Dios salió ese gol y el equipo quiso ir a buscar el segundo ¿Contento tú por haber anotado? Contento más por el gol, pero más por el triunfo que nos necesita el equipo Y que venimos trabajando siempre, siempre para esto Gracias, muchas gracias De nada Gracias